Muy buenos días querido televidente, arrancamos ya esta mitadcita de semana con los detalles del pronóstico del tiempo para el día de hoy. Le comento que ya el sol se va a ser más presente durante la mayor parte del día con temperaturas mínimas de 6 grados, máximas de 21 vientos, tranquilamente en velocidad hasta los 8 kilómetros por hora, tal vez se van a manifestar ligeramente pero no de peligrosidad. El sol se presenta a las 6.30 de la mañana y se oculta a las 4.35 de la tarde. Le comento que la temperatura ya está descendiendo como le mencioné ayer y para los próximos días vamos a estar entre 4 y 5 grados para que se prepare con este frío, sobre todo en las mañanas y ya por la noche. Continuamos con información para Tijuana, Tijuana también ya el sol se va a estar sintiendo un poquito más para el día de hoy. Le comento que también vamos a tener temperaturas mínimas de 6 grados, máximas de 16 vientos, de igual manera que para Mexicali hasta los 8 kilómetros por hora. El sol se presenta a las 6.36 de la mañana para Tijuana y se oculta a las 4.42 de la tarde. Le comento que para Mexicali, tocando el tema de la calidad del aire, para la zona de Villafontana despiertan con banderilla de color rojo que esto es insalubre. Para el resto de la ciudad estamos entre moderado e insalubre para grupos sensibles. De igual manera para Tijuana despiertan con una calidad del aire moderada para el día de hoy a lo que va hasta esta mañana. Esta información del pronóstico del tiempo hasta este momento, yo regreso más tarde con usted para vendarle más detalles del pronóstico del tiempo.